Los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes. Tenemos que actuar. La Acción para el Empoderamiento Climático es una propuesta transversal en las políticas públicas para avanzar desde diferentes ámbitos y de manera integradora en los compromisos climáticos nacionales. Esta herramienta, que nace en 1992, se ha ido fortaleciendo con los mandatos internacionales, contribuyendo al empoderamiento de las personas. EIS, por sus siglas en inglés Action for Climate Empowerment, es un conjunto de diseños, estrategias y programas que actúan y se apoyan en seis elementos. La educación, la formación, la sensibilización social, la participación ciudadana, el acceso a la información y la cooperación internacional. Desde Euroclima Plus trabajamos con diferentes ministerios de los países de América Latina, así como instancias públicas de educación, participación, sensibilización y cooperación internacional. Todos estos esfuerzos se plasman en las Estrategias Nacionales en Acción para el Empoderamiento Climático. Son medios de implementación de las políticas públicas sobre cambio climático y que impulsan los avances del país en las medidas de adaptación y mitigación. Euroclima Plus, a través de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, está apoyando las estrategias en Chile, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Panamá y Colombia. Estas estrategias se materializan en los pilotajes, que son acciones, proyectos, herramientas y recursos, cuya finalidad es implementar los elementos del EIS a través de las Estrategias Nacionales. Estos pilotajes deben cumplir cinco elementos fundamentales. Deben tener un carácter estratégico. A través de la innovación deben plantear iniciativas y respuestas de forma creativa, participativa y resolutiva. Deben presentar una continuidad apoyando las sinergias surgidas de las estrategias de acción. Deben tener una capacidad de replicabilidad o escalabilidad y contar con indicadores vinculados a las estrategias de acción. Además, pueden tener diversas tipologías como, por ejemplo, impulsar redes de trabajo a nivel local, nacional e internacional. Desde Euroclima Plus y a través de la FIAP, en colaboración con la Oficina Regional de América Latina de la UNESCO, apostamos por una comunidad de aprendizajes prácticos, un espacio de inteligencia colectiva. Para compartir buenas prácticas y conocimientos que ayuden a avanzar en las políticas públicas en Latinoamérica, que implementen la acción para el empoderamiento climático en sus seis dimensiones. Una comunidad formada por 15 países de la región. Gracias a todos los países socios e instituciones colaboradoras, podemos lograr que estas acciones provoquen un resultado directo en la sociedad en la que vivimos. Porque la transformación climática es responsabilidad de todas y todos. ¿Participas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!